Y es una situación que todavía me sigue generando muchas cosas porque sé los motivos, porque sé por qué quedamos fuera. Bueno, tuve una lesión grave dentro de nuestro trabajo. Son lesiones complejas donde estás mucho tiempo inactivo. Claro, me tocó romperme por completo el tendón de Aquiles. En algo que lo viene haciendo día tras día, hora tras hora, desde muy pequeño que entrenar y jugar al fútbol. No pasó en una acción normal dentro de un entrenamiento, ni siquiera en una acción de máximo esfuerzo, ya sea a nivel competitivo, que en un partido estás siempre al máximo de tus capacidades, sino que me pasó en una acción aislada, una acción puntual y por ende viene la rotura del tendón. Pero siempre he sido una persona bien cerebral en ese tipo de cosas. Sé que es parte de, y creo que el pensar así me ha hecho acelerar mucho mi proceso, sentirme bien antes de tiempo. Y la verdad que ahora estoy en otra parte, que es como que te explicaba fuera de cámara, que es un poco volver a nacer cuando te ocurre una lesión de este tipo. Ahora mismo mis expectativas son competir, ganar la mayor cantidad de partidos posibles, jugar la mayor cantidad de partidos posibles, obtener la mayor cantidad de títulos posibles. Creo que esa ambición siempre la he tenido y hasta el último día que me toque estar en la tierra la voy a tener. No me gusta perder a nada, soy súper ambicioso, soy súper trabajador también. Dentro de mi trabajo y mi expectativa aquí son las mayores. Pero dentro de mi casa tengo otras expectativas. Creo que son las que más felicidad me dan. El hecho de tener a mi hija pequeñita con dos años ya en el colegio, verla en la mañana ya uniformada, ver que ya te habla inglés un poquito, ver que mis hijos más grandes están totalmente adaptados aquí. A la mayor le quedan dos años de colegio y ya tiene que ir visualizando su futuro más adelante, qué es lo que quiere estudiar y dónde quiere estudiar. Y esas cosas son las que más me van llenando, más que otro tipo de cosas. Las ganas siempre están, de mi parte siempre están las ganas de participar, de aportar, de hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo nunca me he marginado del hecho de renunciar a mi selección, que por ahí se especuló que yo había renunciado, que no es así. Yo siempre estoy con la labor de querer sumar, de querer aportar lo mayor posible. Y el hecho de una nominación creo que ya no depende de mí, depende más del técnico, de cuál es la función que quiere él dentro de los arqueros que posiblemente él pueda nominar. Pero yo sí estoy a disposición de participar en una nueva Copa América más. Lógicamente se te abre el apetito porque a nosotros no ha tocado la parte buena en la Copa América, en la Copa última, que ha sido ganar y por ende toca defender el título. Y el apetito de volver a ganar, de volver a conseguir cosas con tu país, cuando ves los jugadores que tienes, el equipo que tienes, te da el hambre de volver a conseguir este logro que es posible. Creo que los dos recuerdos más importantes míos han sido del hecho de haber levantado las dos Copas. Históricamente nosotros no habíamos ganado nunca nada, pero ser el primero en levantar las dos Copas, también haber tenido una participación importante en las dos finales. Creo que eso también te llena de orgullo, creo que es parte también al trabajo, a la constancia de muchos años, a la perseverancia. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.